Fallece un informado para la espalda en Sabana Larca, en un centro asistencial de Barranquilla fallece esta mañana el uniformado Henry Serpa Garcés quien fue a la espalda el pasado 23 de febrero cuando se movilizaba en una motocicleta por la vía La Cordialidad, zona rural de Sabana Larca. En su momento la policía atlántico dijo que unos desconocidos en motocicleta se acercaron y le dieron en tres oportunidades. El patrullero perdió el control del vehículo, se salió de la vía y terminó a un lado de la vía. Inicialmente fue llevado a un centro asistencial local pero al afectar la espina dorsal fue remitido a una clínica de Barranquilla donde se dio su deceso. Serpa de 37 años llevaba 14 años en la institución, residía en Luruaco pero se encontraba laborando en Sabana Larca en el área de vigilancia.